Asociación de Taekwondo participó en Juegos Nacionales, logrando buenos resultados para los atletas, esta delegación y el departamento. Las preseas obtenidas son fruto del buen trabajo y la disciplina con la que se realiza este deporte. En el cual estuvimos participando con 16 atletas, obtuvimos 8 medallas de oro, 6 de plata y una de bronce. En el cual se participó infantil, juvenil y adultos. Claro, realmente los atletas que llevamos este año fueron menores a los del año pasado por la situación del terremoto y por la afluencia de los jóvenes al gimnasio. Pero más sin embargo, el año pasado quedamos rankeados en el segundo lugar. Ahorita quedamos rankeados al cuarto lugar, pero fue por toda esta situación que vivió el departamento. Sí, muy contento, realmente satisfactorio para mí, tanto como para los padres de familia y para la sede AGEI. Más sin embargo, a pesar de los problemas que ha pasado el departamento, seguimos levantando la bandera en alto y queriendo demostrar que San Marcos aún todavía está en pie. Los atletas tendrán participación mañana en torneo departamental. Se hace con el fin de seguir evaluando a los alumnos que actuarán en torneos nacionales, los cuales ya se avecinan.